Se va de intercambio pa' Madrid Además de ropa en su maleta Lleva las cosas que le di Unos detalles pa' ver si no se olvida de mí Un par de fotos de aquel día que la conoce Yo lo sabía que se iba fue que me envolví Algún día de esto le cuento si me arrepentí Es que la vida es un balance Y tú tienes el mío Cada vez que me des el foto En ti encuentro el camino Es que la vida es un balance Y tú tienes el mío Cada vez que me desenfoco En ti encuentro el camino Contigo la vida es bella Que era la que tú me hacías Cómo olvidar de esa noche en San Juan De un hotel pa' Carolina Tú sabes lo que hacía Cuando tú me decías Que chingo rico y que mal nunca te iría Y yo de loco que te creía Y ese tú te projirías, mami Y perdona que te acabo de comentar Es que no quiero que tú me arrepasas Es que no quiero que tú me arrepasas Es que olvides que yo me chingo a los pares Es que la vida es un balance Y tú tienes el mío Cada vez que me desenfoco En ti encuentro el camino Es que la vida es un balance Y tú tienes el mío Y tú tienes el mío Cada vez que me desenfoco En ti encuentro el camino Y ese culo jodió toda mi balanza Que puta que te haya ido Ese ojo tranza Diga que te veía como por su avanza O si no me toca ir tras de ti Ese ojo tranza Y ese culo jodió 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 Cuando me levanta de mi parte